hola exploradores qué tal cómo estáis bueno hoy en otro vídeo de lo mío os he traído a una gasolinera de la jeep es una gasolinera abandonada que gracias al marc que está ahí al fondo que ya sabéis que con él hago que con él me veo para hacer exploraciones y aquí tiene su en mi cabeza de mi cabeza tiene su canal y pues nada ahora vamos entramos y a ver lo que nos encontramos vale vamos bueno aquí está un baño y vamos entrando bueno de lo que estoy viendo aquí esto era una era la almacén y si como estáis viendo me olvidé los guante y entonces no tengo guante este teléfono vamos tiene que ser del año 90 o 2000 entre el 90 el 2000 seguro está todo bastante hecho polvo este debería ser ah el kit de emergencia que bueno kit de emergencia ya no está pero bueno vamos a ver por aquí que encontramos bueno bueno este era el cuarto contadores aquí los baños los baños los baños están casi los baños sí que están casi intactos eh qué esto verán en el baño de unos baños nacionales no 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 privadas el plan privado esto Esto era seguramente el mostrador A ver, sí, hay muchos particulares Hay muchos, 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 muchísimo Particulares A ver, en este momento me estáis viendo un poco blanco Pero es la luz Porque si no aquí no me vais a ver ¿Os acordáis la gasolinera que os mostré antes que esta? Bueno, esta está en mejores condiciones Esta por lo menos no está de todo destrozada Esta, a ver, algunos particulares se quedan Están bien Entonces pues esto Me pongo así Que me vais a ver menos blancos Decía que bueno Por lo menos aquí se han quedado Algunos particulares El teléfono, se ha quedado un poco de mostrador Se han quedado los baños también ¿Vale? El cuarto computador Y pues nada Entonces yo directamente Ya para mí se ha acabado la exploración No hay nada más que poder leer Entonces pues nada Desde el interior prefiero Porque ya os he saludado desde fuera Y pasa mucho cosa y no quiero que vean mucho Entonces desde el interior Os quiero dar la gracia para verme Acompañar en este otro vídeo más De los mini vídeo De la sección mini vídeo Y pues nada Darle a like Suscribiros Compartir si queréis compartirlo Os lo agradezco el corazón Y nos vemos en el próximo vídeo Un gran saludo a todos Y un chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!